Chicos ya estamos de vuelta por fin en esta pedazo de serie y digo por fin porque apenas han pasado horas desde que hice el directo y ya estoy grabando otra vez porque tenía muchas ganas Os comento cositas vale que me han pasado, en primer lugar he jugado un poco, no se grabó bien y como no podía volver al último punto de control aunque solo había jugado media hora Quería que lo vieseis todo así que he vuelto a empezar el juego de cero para llegar al punto en el que llegamos a ir en el directo Ahora mismo chicos nos vamos para el juego y veis que estoy exactamente aquí, después de matar al que yo creo que era Loki Aquí estamos con Kratos, flipar en como se ve todo, la calidad, sobre todo me he fijado en la nieve cuando va Kratos caminando, lo de la nieve es espectacular O sea lo de caminar aquí fijaros se ve de locos, comentaros que me he pillado la PS4 Pro simplemente para subir este juego en mayor calidad Cositas varias, he pillado cosas que en el directo de ayer no pillé pero simplemente cofres, monedas y cosas de esas para ver un poquito más cómo iba el juego Ahora la misión que tenemos es irnos con Atreus a la cima de la montaña después del ataque de Loki Y ahora si nos vamos al menú vemos varias cositas que tenemos, primero tenemos la armadura que podemos elegir la armadura del niño Que es una armadura que nos dan al empezar, ahora tenemos esta equipada y nos dan esta mayores que nos dan un punto extra digamos de bonus Que es que los enemigos a los que aboga Atreus reciben más daño, se la ponemos y me gusta mucho lo de que cambie ¿Veis? Si os fijáis que cambia el color de las armaduras y esas cosas, eso me gusta Después las habilidades las podemos subir con experiencia, podemos elegir entre combate a distancia, combate de escudo o combate mágico Yo si no os importa voy a ver si puedo subir algo de esto, tengo 728 de experiencia, ¿vale? Lo pone ahí abajo, debajo mía, mi cara la voy a poner lo más pequeña posible en una esquina superior derecha para que veáis toda la pantalla lo máximo posible Mantén pulsado R2 para atacar brutalmente con el hacha Esa es una, combate cercano, mantén pulsado R1 para atacar con el hacho a varios enemigos e inmovilizarlos ¿A varios? Vale, no me convence Y esta remata con un ataque fuerte al final de una combinación de ataques rápidos R1, 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 R2, esta me gusta Esta nos la vamos a mejorar Entonces la vamos a comprar, mantenemos pulsado y nos la compra Esto nunca lo he hecho, esto lo que estáis viendo ahora es todo nuevo Todo nuevito Vale, ahora yo me voy a poner aquí, sumergirme en la experiencia del juego Y espero que estéis disfrutando de este juego tanto como yo Porque hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de un juego como estoy disfrutando de esto Voy a ver si por aquí hay algo o simplemente... No, creo que por aquí ya vinimos ayer, ¿verdad? Y no hay nada, no He pillado casi todas las cosas, ya sabéis que estamos jugando en el segundo nivel de dificultad Por detrás de lo que sería el mod titán de los antiguos God of War He estado repasando algunas cosillas de los God of War que no me acordaba Por ejemplo que... Atenea le revelaba a Kratos que es hijo de Zeus Punto importante que yo no me acordaba Y está bien saberlo ¿Es por aquí? No, no, por otro lado o qué Y es verdad, el Kratos es un semidios y es hijo de Zeus Y no me acordaba Lo cual tiene tela pero es así Por aquí no puede subir, yo creo que es por el otro lado Vamos a ver a dónde llegamos hoy Mi idea es hacer capítulos de entre 30-40 minutos Y si puede ser algún boss o miniboss por el camino Un boss es básicamente como ayer el desconocido que yo creo que es Loki Y un miniboss pues sería un troll, un gigante, algo de eso Vale, esto es para curarnos, ya lo sabemos Cinemáticas cuando hablen y todo eso chicos, yo callado completamente Quiero enterarme de todo perfectamente, la historia, todo el lore, todo Y no vuelvas a dejarme solo, ¿vale? De acuerdo Me va a molar el niño, tío Es un personajillo que no ves Habías matado gente antes, ¿verdad? Estás acostumbrado Si hace falta para sobrevivir Los animales vale, son comida Los drogur, por ejemplo Pero la gente también está intentando sobrevivir No dejes que te afecte En el viaje nos atacarán todo tipo de criaturas Pero debes cerrar el corazón a su desesperación y a su sufrimiento Es mejor que no tengas sentimientos hacia ellas Ellas no van a tenerlos por ti Lo entiendo Me gusta la relación que tiene Kratos Como de qué ha cambiado ¿Sabéis qué ha cambiado de los antiguos Goz of War a este? Como que se ha vuelto mejor persona y está enseñándole a su hijo Cómo sobrevivir Y me gusta esa actitud, la verdad No hace nada A ver, pequeño Sube Estos son puzzles, típicos puzzles de Goz of War Aquí yo os recomiendo, chicos Si vais a jugar al juego, lo que sea Que os fijéis bien en todo lo que hay primero Vale, hemos roto eso Vemos que no hace nada Mira Looteamos cosillas que nos dan dinero Que para algo servía después Y aquí está claro que hay que bajar esto Vale Bajamos esto Cruza el nene Eso es Me tira la cadena Yo ahora puedo subir Pero si suelto esto Se va a volver a soltar aquello Así que Tiro el hacha Vale Entonces eso lo mantiene Mi hacha congela, ¿vale? Mi hacha Por lo que he visto Me la ha hecho el mismo que le hizo el martillo de Thor Eso mola que te cagas, la verdad El Mjolnir Y eso mola mucho La verdad que No era nada fanboy yo de lo del hacha Cuando vi el primer trailer de este Goz of War Pero ahora Inlovit Cofrecillo aquí que nos llevamos de free Los cobrecillos por lo general Por lo que he estado viendo Me dan dinero, ¿vale? Que no está nada mal Y luego hay cofres especiales Que te dan unas manzanas Que te recuperan O sea, que te aumentan tu salud máxima Y eso mola Si pillo el hacha Luego puedo Volver No, no Ya verás Ya verás Como te puedo hacer Pero Esto hay que pillarlo Que no sabemos lo que es Plata Y ya está Es que yo creo que hay que subir Creo que hay que subir por aquí Voy a volver a bajarlo Voy a ponerlo todo Y ahora subimos Pero eso Eso hay que pillarlo, chicos Todo lo que sean coleccionables y todo Si los puedo pillar Y tener todo lo máximo posible Lo pillo Ya quiero poder tener todo Coleccionarlo todo Pasarme el juego Si puede ser al 100% Mejor Ya he completado todo lo que había hasta aquí Os lo digo Al volver a jugar el juego Y ahora vamos a continuar Se sube por aquí Cuando tienen estas runas y tal Es que puedes subir por aquí Tienes que... Si no orientas la cámara Por ejemplo Yo estoy aquí, ¿vale? Sé que es hacia la izquierda Pero si le doy al círculo No vale Tengo que orientar la cámara Hacia allí para poder saltar Si no, no me dejan ¿Veis? Lo mismo ¿Amigos? No ¿Intentarán robarnos? Posiblemente Sí Ah El niño es un grande día Esto Solo lo voy a dejar tirado Por si tengo que volver por ahí Que pueda volver rápido, ¿sabes? Que nunca se sabe Si podéis dejarlo activado No cuesta nada Lo dejamos activado Y ya está Tenía unas ganas de jugar Pero vamos Pero vamos, ¿eh? Oh Qué bonito, tío Mira Todo este tiempo El bosque estaba formando Un símbolo de protección Pero El símbolo se rompe ahí ¿Los cortaste? Ella me marcó los árboles Que quería para su vida Es verdad Porque iba a hacerlo Ven No mires atrás Es verdad Chicos, al empezar el juego Cuando cortamos ese árbol Marcado con una mano amarilla Eso era el símbolo de protección Que nos protegía De todos los enemigos En nuestra casa Que está ahí Por eso siempre venían enemigos Y todo eso ¿Veis el círculo de protección? Que allí se rompe Pero la mujer nos mandó cortarlo Todo alrededor ¿Veis? ¿Pero por qué? Es la pregunta ¿Sabéis? ¿Por qué querían que lo cortásemos? No sé si es para arriba o para abajo Pero voy a bajar A ver si hay cosillas Ah, no, si por ahí he venido A ver Sí que sé que es para arriba Vamos a Trellus Pequeño Me gusta Kratos Hace dominadas con una mano Yo hago una dominada Y me rompo la espalda Pero las hace con una mano ¿Y cuánto tardaremos En llegar a la montaña? No lo sé ¿Antes del invierno? No lo sé Vale, vale El típico niño pesado ¿Me vas a sacar el arma o qué? Ah, no Tiene que atreverse a disparar Ah, el hacha lo había dejado abajo Mirad lo que tardo en volver Cómo mola, tío Y el combate, chicos Estamos de vuelta Estos rivales son de nivel 1 Yo me he armado bastante Vamos a ver las habilidades nuevas, ¿va? Esto era Ojito Uno Dos Tres Ahí estamos A mí no me da ya uno de estos Ni cuando me pone Además son de nivel 1 ¿Veis? Si os fijáis El nivel lo pone al lado de la vida En amarillo Hay un 1 al lado Esos que son de nivel 1 Ahora mismo a nosotros Un rival de nivel 1 Pues nos da más o menos Ya os digo Igual no Lo siguiente igual Todo lo que podamos Lootear Lo looteamos Lootear Para el que no lo sepa Por ninguna casualidad Es pillar cosas del suelo Ojo Este tira Tira rayos O bolas de fuego O sea Tienen poquita vida por eso Son como arqueros Y los arquerillos En estos juegos Tienen poquita vida Vale Los indicadores de amenaza Alrededor de Kato Apuntan a enemigos Fuera de la pantalla Vale Los dorados indican Que hay enemigos cerca Los rojos Parpadeantes indican Que vas a recibir un ataque Y los dorados Que vas a recibir un proyectil Vale Fácil de entender Me parece correcto Estas runas ¿Puedo hacer algo con ellas? Un giro rápido Vale O sea Que si doy aquí Me doy la vuelta entera Me lo comí Uno Dos Tres Ah no Uno Dos Tres Galletón Que no ¿Dónde ibas tú? Vean Madre mía Como reparto Me gusta este gozozuar A mí Es más exigente Que los otros El combate de los otros Digamos que tenías Mucho más daño en área Este te lleva Mucho más al melee ¿Sabes? No sé El nivel de dificultad Lo hace Que sea más difícil Y eso me mola Venga Májate Ponte ahora Dispararallos Quiero cargarme A los de los fuegos Primero Son los que me revientan Y tienen poquita vida Porque me revientan De lejos Y no los puedo esquivar Este para tu casa Ese es el tiro rápido A ver si Le daré es de aquí Con caída de bala Yo en chavalote Este la vuelta Esquivamos Una bestia de esquive Chaval Y el galletoncio Me gusta Y he reventado aquí todo el mundo Ahora que majetes Me dan experiencia La ganar cada pelea Y con la experiencia Es con lo que mejor Las habilidades No Esto lo puede leer el chaval Creo Chico Un asentamiento de Jotnar Gigantes Lees las inscripciones Un poco Solo los idiomas Que madre conocía Pero como están Más o menos relacionados A veces capto cosas Que no sabía Con antena Vale Tenemos un hijo Que es bastante listo Si yo soy un semidios Si él es mi hijo Él también es un semidios Los hijos de semidioses Son semidioses No tan poderosos Pero semidioses Al fin y al cabo ¡Eh! ¡Adiós! Los caminantes blancos No les afectan El hacha Así que lo hincho a piñas Y ya está Ahora que majetes Venga, venga A ver que tal ahora Y ahora lo hincho Le regreso la cabeza Me gusta Me gusta Y me gusta más aún Sí señor Tito Kratos Tito Kratos Y sin the house Me dejé algo por ahí Ah, lo había visto yo Aquí me puedo curar Mejor decisión Que rapidez Y aquí hay un cobrecillo Me gusta Espero que se vea todo bien Debería verse mejor Que ayer en el directo Porque al final La calidad que YouTube Resube las cosas Es mucho más baja Que la calidad La que se puede grabar Aún así La calidad Yo grabo el vídeo Es mucho más alta De lo que YouTube permite ¡Oh! Me han dado una runa Carga muy rápida energía Que interrumpe y deriva A los enemigos cercanos Me gusta Y esto es lo que le puedes poner Al arma Las armas Lo he visto antes Tiene una runa De ataque ligero Y una runa De ataque pesado ¿Vale? Entonces eso es lo que Nos va a contar ahora Que simplemente avance Hacia elegir runa De ataque ligero Y ahí ponga El toque de gel ¿Veis? El toque de gel Lo que hace Es que si mantengo pulsado L1 y R1 Carga muy rápida energía Que interrumpe y derriba A los enemigos cercanos Reutilización de 30 segundos Y es de área ¿Vale? Y con la experiencia También puedo mejorar Los ataques runicos Aquí debajo mía Vais a ver un poquito Como es el ataque Que mola bastante Como el hachazo Y se ilumina La equipo Y ya está Y aquí tengo los ataques Runicos pesados Pero que no tengo ninguno Porque Porque no tengo ¿Vale? A tener runico pesado No tengo runas No he encontrado Ahora la vamos a probar Seguramente Nos dejen Venga aquí Así está bonita A ver si hay algún enemigo Y lo hacemos Niño Ah, ¿tengo que hacerlo? Ha flipado, chaval Si no lo hago eso No se mueve Y no me he dejado hacer esto Claro La verdad que esta El juego es Es una gozada, chicos Es una gozada Espero que disfrutéis Viendo como lo juego Los que no podéis jugarlo Porque es Aún no Cremita la buena No pasa nada ¿Ves? Me ha tocado el hijo tonto ¡Socorro! ¡Padre, ayúdame! ¡Aguanta! ¡Corre! ¡Estoy resbalando! ¡Mantén la calma! ¡Casi estoy! Nos caemos Claro Y la galleta me la llevo yo No ha sido tan grave No ha sido tan grave Ve Despacio Tu prisa es peligrosa Lo siento Más drogur Pero no se mueven Están muertos O sea Más aún Chico Verás Estos no están muertos Si es que estaba claro Vale La dificultad del enemigo Significa mediante el color Y el número junto a su barra Lo que se habla de los niveles ¿Vale? El color de las barras de salud enemiga Varía del verde al morado Según su poder En comparación con Kratos Como yo ahora me he subido Bastantes cosillas Habilidades Y me he puesto un equipo Un poquillo más chetado Los rivales ahora No son dignos para mí Digamos Pero a medida que avancemos Ya veréis Ya veréis ya Además con el nivel de dificultad Que tenemos Que nos va Por lo que pasa que ahora reviento Porque me he puesto de todos ¿A dónde ibas tú, Guililla? Te he visto venir por la espalda No se ataca por la espalda Uno Dos Tres La de Toncio ¿A dónde ibas tú, amigo? ¿A dónde ibas tú, amigo? Vamos a hacer una cosilla ¿Qué os parece? Hola Me gusta Buah Me la he activado Porque he visto ahí Una cosa roja Con la que puedo recuperarlo Y seguro que la cargo Antes de encontrar algún boss O algo Y la ira espartana Yo soy el partidario De que si la tienes Gástala Porque la recuperas rápido Peleando Y como aquí peleamos a saco Y además no paran de salir enemigos En este nivel Pues mejor La recargamos rápido Y nos hinchamos con ella ¡Eh! Si no me habéisado Lo he esquivado Estos son más gordos, ¿no? Al menos estos parcen Más gordos Hay que matar a estos primeros, chicos Si no, estos me revientan Vale, va Y ahora Un Dos Tres Arriba Me gusta Dios ¿Cómo reparto, tío? Por favor ¿Cómo reparto? Y a ti también Por si acaso Tontito Tito Otra más que te lleves No importa si solo disparas Una vez El control es importante Eh, esto lo puedo leer Niño Mira esto Claro Pero lee Léelo Esto era un mercado Los gigantes Se reunían aquí Para comerciar con los dioses Hace mucho tiempo Me pregunto si Odin estuvo aquí Odin Oh, Dios Relax, relax Llevémonos bien Uff Un Dos Ni se inmuta Ni se inmuta Ni se inmuta Cuidado, cuidado, cuidado 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 Que estos son gordos, eh Menos mal que son de nivel 1 Tranquilito Tranquilito Ahora que majete Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Champion Es que si les No puedo hacerles el combo a estos No me dan tiempo Uff Son muchos, eh Oh, Dios Que galleta me he llevado Vale Keep counting No, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Me revientan Me revientan Que no, que no Me revientáis Me revientáis Tío, darme algo para curarme Jolín No Uff Cuidado Jolín Sube a dormir Tengo que matar a este rápido Pequeño Vale Pequeño muerto Dispara Pequeño Eso es Me gusta Cuidado Vale Duerme A este lo he partido ya Fuera para tu casa Eh, me ha dado para curarme Wow Cuidado Vale Qué bien Vamos, mi niño Dámelo todo Tienes la esencia Dios, cómo giro Cómo esquivo Cómo pego Cómo reviento Que alguien me pare, tío Porque si no me lo reviento Todo el mundo Vamos, niño Nos vamos de party Estoy agotado Si tú no has hecho nada Que he peleado yo solo Y aún se me cansa el chaval, ¿sabes? Por aquí puedo subir, creo Mira Por ahí arriba se puede pasar Eh ¿Has oído eso? He oído eso Ya veremos No te separes ¿Qué es eso? Entonces vamos hacia esa voz sin esta Pues eso parece, sí No me pido a estos bichos Me los quito de encima ¡Puedo romperlo! ¡Adiós! ¡Adiós! Eso es, niño Dale Me gusta Dale ¡Adiós! A ver si la puedo reventar De cerca Se pira Como el H sí que le puedo dar A veces Tío Tenía que haber autoapuntado aquí abajo Porque es súper difícil Niño Pues para Él la distrae Y yo la reviento Ahí estamos Me gusta Sincronización padre-hijo Eso es, revienta Último golpe Para cada uno Venga, niño Hazme tú en las hits Hazme KS Dale Confío en ti ¿Otra? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Niño! ¡Ay! Ese es mi chaval Ni cuidado ni leche Toma galleta, campeón Ah, y con esto recargo La ira escartana creo Sí La tengo al máximo ya Pero Así que bueno Me llevo esto Y Alejo Vale Vale, por ahí se puede ir Aquí hay un cofre Cofre rojo Una moneda solo, ¿no? Ah, no, mira Cero Estos son materiales Para grafitear cosas Supongo Habrá que volver a subir Supongo Pero ¿cómo? El puente que rompiste Dices, ¿no, pequeño? Eh, me quería hacer Lo trastecado Vamos a ver A ver A ver Aquí hay un cofre De estos que os digo Que os dan unas manzanas ¿Vale? Hay que romper Estos sellos Vale, aquí hay uno Eso está bien Los otros suelen estar cerca Ahí hay otro Vale Y el último Debería estar por aquí cerca, ¿eh? De momento no lo veo Pero debería estar por aquí A ver si por aquí lo veo Ah, mira, ahí está Pero de aquí no llego, ¿no? A ver Con caída Con caída Nada, no llega Vale, pues hay que pasar Hay que romper esto Hay que romper esto Maña Antes dijiste que podrían intentar robarnos Los mataré si lo hacen No tengo miedo Si encontramos hombres Te mantendrás al margen Entendido Te quedarás al margen, chico Se acabó la discusión A tu derecha Quiero lootear esto No me dejas Bueno, para acá el combate A ver A ver, pequeños Ahí estamos Eso lo quería Que si abríais primero el escudo No funciona Hay que hacerlo Antes abrí el escudo No es por aquí, ¿eh? Es por el otro lado Pero Voy a reventar primero a estos tíos Por la experiencia Y por las cosas que pueda haber Ya os digo Que me lo quiero pasar todo Quiero verlo todo Y que vosotros lo veáis todo también Ya, campeón Jajaja Jajaja Este es nivel 2, ¿eh? Con tu casa, chaval Y tú no me gustas tampoco Estoy muy fuerte hoy, ¿eh? Ah, lo he impresionado el niño Por eso no podía yo Vale, vale Esto es para curarnos Esto es algo Tío, tengo unas ganas Pero unas ganas de pelear Contra Thor Que nos hacéis una idea Puedo subir por aquí, ¿no? Esto es para la era espartana, pero Ah, puedo elegir si espero para romper una cosa Entre experiencia o otra cosa Pues la experiencia me renta más Vale, a ver, pillamos un montón de plata Hemos pillado un montón de cosas Pero no es por aquí Vale, por aquí vinimos antes Es por aquí Es por aquí Y ahora cruzando por aquí Y ahora que puedo cruzar por aquí Puedo romper el sello que me falta Y volver a por ese cofre Que en teoría es el cofre que necesito para las manzanas Vale, si no me equivoco Ahí estamos Tres de tres Volvemos hacia el cofre Y estos cofres nos dan las manzanas Como en todos los God of War Que nos permitían subirnos la vida máxima Si os fijáis Ahora la veremos Si es o no es Ahí está Efectivamente Vais a ver que tengo dos de tres Porque como tuve que volver a pasarme el juego entero hoy Hasta donde llegamos ayer Que al final fue una hora de juego Pues simplemente Eh... Conseguí una que ayer nos pasamos Y ya está Nada más No hice nada más A ver... No sé yo si hoy habrá voz, chicos Eh, un caminante blanco A ver, yo les llamo caminante blanco Pero... Porque se parecen un huevo Seguramente sean otra cosa Pero bueno Parecer si se parecen Yo creo que por lo menos se basaron en ellos para hacer estos personajes Le he hecho el parry dos veces ya, eh Está reventado Y le piso la cabeza Mira Eh... No, otra de estas no La odio Mi hacha no sirve nada Pero... Hay que matar a este primero, eh Cuidado, cuidado Lo bueno es que tengo un montón de cosas para curarme aquí No, no, no A la bruja yo me lo puedo cagar Como la he hecho Voy a curarme porque me están calentando Y se acabó la tontería Ven para acá más gente Que te voy a hinchar Si lo de la ira espartana está en este juego Mira que siempre estuvo guapo, eh Pero en este juego es... ¿Ves cuánto me recargo con esto? ¿Entera? Hice bien en usarla entonces Hasta que no acabe con estos No puedo pegarle a los otros Porque mi chaval le va a pegar a... Le va a pegar a aquella de atrás No Deja a mi chaval que te ríe Ah, que me viene a pegar a mí la... La vista esa Vale, cuidado Tú para tu casa Esto por aquí Y tú empieza a disparar, chaval Hay que matar a esa mujer Eh, un graciosete aquí, eh Me pregunto si le puedo hacer a la bruja el ataque... Ah, no, va a tocarla a ese Chaval, hay que cargarse a este Tienen poca vida o un mojón Adiós Me gusta Revienta El juego sí Como me preguntabais mucho ayer El juego es Family, Free, me total no Ahí voy a ver si fue El pegarle no he podido Pero lo ha reventado Le he dado la vuelta con hacha, eh Y la mato, la mato, la mato, la mato, la mato Revienta, chaval, revienta Confío en ti Ahí estamos This is my boy La verdad que ha sido bastante agotador, compañero No te voy a decir que no Venga Bajamos esto Eh, quieto, 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 quieto Un poco más Ahí Si no, no podía... Tengo que romper esto Soy un mago Tengo una duda Deja la lacha ahí Y me voy a ir sin lacha A ver luego cuánto tardo en recuperarla Por curiosidad, eh Siempre hay que venir por aquí, por los lados Que nunca se sabe lo que pueda haber, chicos Nunca se sabe lo que pueda haber Estamos avanzando bien, eh Bastante, bastante guay Vamos a ver qué hay aquí dentro Tiene pinta de algo tortuoso Veremos La muerte ¿A qué huele? ¿Son infernares? Están intactos Mira Que alguien prepare el fuego Sin los cuchillos Demasiados días sin carne ¿Carne? ¿Dónde vais parguelillas? ¿Nosotros? Detrás de mí ¿Y si estos también cambian? Los mantendremos con vida Sacaremos su carne Poquito a poco Esta lucha es solo mía No, no, los a matarme no me vais a matar Por eso no os preocupéis Ha matado Voy a matar a todos, chavales Si tenéis menos vida que viniendo ¿Dónde vais? Sois unos parguelillas Ah, mira Un guerrerillo Toma, chavales En toda la frente ¿Eh? Dios, qué puntería tengo ¿Qué? ¿Ahora ve? Tranquilito tú Que te reviento Atreus Yo le llamo Atreus Me mola más Está bien el niño Lo he visto clavar En el cuchillo Una de las diferencias De este Bob of War Con respecto al otro Es que no hay cambios Entre la cinemática Y el juego normal Es todo Siguiente Chico Cierra tu corazón Sigamos Tenemos un largo viaje Caminantes blancos Os lo dije Míralos Están levantados todos Después de muertos Re bien como caminantes blancos Y yo lo he dicho Soy un premoniciones De la vida Caminantes blancos Y ya está Espera aquí pequeño Yo me encargo de esto Yo me ocupo de esto ¿Y mi hacha? Aquí Ah, es verdad No sirve Os presento Esto se llama La furia espartana Chavalote Vente para acá Que yo te explico Cómo funciona No es para no poner ¿Ya? O alguien más Volvieron ¿Por poco tiempo? Volvieron No volvieron No volvieron Por mucho tiempo Pero volver Volvieron Porque La reventada fue grande A ver aquí hay cosillas Me lo pillo Me lo pillo Y me lo pillo Va un poco A paso lento Está que viento con hacha Niño Atreus La cadena La cadena Sí Niño Deja de darle vueltas Chico Olvídate Te habrían matado Lo sé Tenía que hacerlo Eso lo sé Pero Pues nos volvemos A casa ¿Qué? Si te rindes Tan fácilmente Y acabamos De empezar Espera No No me rindo Puedo hacerlo Solo tengo que Bueno Recuperaré La inversa Venga Estoy listo Me gusta Es un buen padre Kratos Contra todo pronóstico Más o menos A su estilo Pero un buen padre Al fin y al cabo Pero está muy bien Está muy bien Chicos Lo vamos a dejar por aquí Unos 35 minutos Por capítulo Lo que más o menos Tenía pensado El juego Opinión de segundo día Me parece espectacular Simplemente No hay palabras Vais a tener vídeo diario Espero que apoyéis la serie Ya sabéis Va a haber vídeo diario Si algún día os da por apoyarlo A muerte En forma de likes Pues traeréis simplemente Doble vídeo Pero vídeo diario Lo vais a tener siempre Aún así El apoyo Como siempre os agradece Suscribíos al canal Para enteraros Cada vez que subo vídeo Todos los días Activar la campana Todas las notificaciones Y nada Espero que disfrutéis tanto Como yo este juegazo Os quiero, os adoro Y os compro el oro Y nos vemos En el siguiente capítulo